13 de diciembre del año 80 a las 3.24 AM Nací un niño blanco con ojos azules, cabello castañón La madre con mucho orgullo después de tanto tiempo al fin sufrí de emoción Lloraba inquietamente, la enfermera pregunta ¿cuál es la razón? Pues ser padre con solo seis meses de aquel embarazo los abandonó No dejó ni motivos ni huellas, una mañanita se fue y no volvió Y la madre no olvide ese día que aquel hombre ingrato le falló El niño a pocha meses se parece a su padre y la vecina Ya los conflictos comienzan, la mujer no alcanzará y quería durar Solo lo importa entender que su hijo necesita comer Y la renta le faltan dos meses, la plata que entra no alcanza a panar Decisiones tomó aquella madre, la prostitución la llevó a progresar Y aquel niño nunca se dio cuenta lo que hacía su madre Por él, nada más Y van pasando los años sin niños lindos de más Y aquel hombre, nada se le negó Si bien todo se consintió Creje de presumido, el joven se ha vuelto y se cree el mejor Por el sudor de su madre, tiene carro de daño y viste de Armani no más Solo un amigo de infancia y muchos enemigos por su personalidad Cuando llegues a grande yo quiero que seas abogado o un gran militar No te olvides que no tienes padre y la novia que elijas Te tiene que amar Soy tu madre, tu padre y tu amiga Fueron las palabras de aquella mamá Esta es la historia de una madre insaciable Que criando su hijo cometía un error No dio consejos, siguió sus sentimientos Y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó Amor de madre es un amor infinito Ese fruto en el vientre es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores Y esa pobre mujer no tuvo otra opción Diciembre 16 del año 2003 Ya no es un niño, ya tiene 23 La madre llorando Su hijo ha cambiado, tiene malas amistades Y esa droga es tan bien Consejos le dio Y nunca su madre escuchó Un día tocaron la puerta Oficiales buscando un asesino Con su descripción La madre no lo creía Y llorando decía Mi hija nadie mató